Bueno, según hoy sale el nuevo club de Fortnite Si les aparece, supongo que les aparece Algunos nomás, como siempre, nunca carga Para todos, pero sale el nuevo Club, supongo que pondré la imagen y todo eso Si quieren apoyar el código Lite, déjensele Suscríbanse y comenten cuánto le ponen a la tienda El 010, vuelven, bueno no Ah no, si Bueno no, primero Nuevo gesto, para O sea, no es eso A mi se me aparece, ok O sea, primero sale para Consola y luego creo que resign a PC 200 pavos, eh, por 200 Está bien, hay algunos que valen 500 y más, y no valen la pena Vuelven las skins de la academia Esta que tienen, uff, un Pincho de estilo, tienen literalmente Según puedes combinar como más de 1000 combos y toda esa cosa Cada una vale 1500 Ya saben, no traen mochila por sí Solas, pero creo que lo compensa Poniendo todo esto, la verdad No sé si trae mochila Pero es por separado Debería entrar una por sí solos Una diferente al menos Sería, sería bueno Sería bueno Esto, esto no, no, esto no es nuevo Esta es la mochilita De, el conjunto en general Igual se personaliza También los picos Dios, ese bug Me tiene demasiado pesado Demasiado, en serio Para buen gesto Para septiembre Sin fab Ah Jotama ¿Quién hace esas cosas? Eww Vuelven los cuervos Como igual Cada mes, amigo No hay Qué grande la mochila Mira este malcriado 3000 pavos Todo el lote Solo 2000 Si te gusta el cuervo Y puedes comprarte La chica cuervo Pues Cómpratelo, la verdad 4800 5000 salas Si Si te puedes comprar El lote Compra Y las skins de caja Solo God por Mike Lo único Tienen los estilos Este de Halloween Que le pusieron Y el este Si, los dos son de Halloween Si, los dos son de Dios, mira ese Mira Ah, no Gráfica pirata ¿Qué ha pasado? ¿Y ese Down ¿Quién? Bueno Tienda Popó El disque primer club Que nunca llegó a ser Oh, Dios mío Odio mi What the fuck Bueno, ya Olviden eso ¿Por qué no me deja Comprar el club? No sé, amigo Ni idea Duérmelo Este director Duérmelo Duerme ese huevón ¿Dónde estoy? Oh, Dios ¿Por qué no cargan Las texturas, amigo? Bueno, ya Ya cargaron Supongo que es Mi internet Si no soy mod Ah, verdad Verdad Tendré mod Ya, por mí mismo Bueno Lo demás Si se queda, ¿no? ¿Por qué no me deja Comprar el club? Lo que voy a saber Pelín No Comenta en cuánto Le ponen la tienda Ah, verdad Espera, espera, espera Espera, espera, espera Dime que sí salió ahora No, no ha salido Si hubiera salido Ah, no, sí salió Ah, sí ¡Hala! Oye, esa skin está buena Se fue Marvel Ah, sí, sí Eso Lo que dijo Aitor Nueva skin Astrea Oye, se ve God, ¿eh? Está mejor Alexa Pero Paypal del culo Tiene El estilo de este Nebulosa El estilo con el cabello largo Igual Puedes hacer las combinaciones Y todas esas cosas Bonita skin Oye, ¿no era como un robot? Bueno, me confundí La mochila Es súper pequeña, weón Literal Y el pico ¿Por qué no es más grande? Bueno Cuesta, ya saben 10 do por ahí Y todo eso Bueno, más o menos Han habido peores Como te la llama esa Si quieren apoyar Código Late Déjensele suscribirse Y eso